Es difícil reinventarse. A veces cuesta un poco grabar un video en casa, por ejemplo. Es la única forma que hay de mostrar lo que uno hace y acasar lo que hace. ¿Y cómo lo están llegando a su público? Cuando grabas un video lo publicas y la gente lo ve y te lo comenta. Grabamos cinco o seis canciones ya en modo casa, digamos, en casa. Y las hemos publicado y la última la grabamos para un evento muy especial sobre el Porcerati. Y es un evento que conmemora los 61 años de Gustavo Cerati. Van a ser 13 bandas tocando a la misma vez. O sea, 13 bandas con 13 temas distintos. Y nosotros fuimos elegidos para cerrar el evento. Cuando le propusimos a Jaime, se llama el productor, le propusimos y le mostramos los videos que teníamos grabados. Le gustó mucho, así que nos eligió para cerrar el evento. Que para mí y para la banda es un honor bastante importante porque es un evento a nivel Latinoamérica, ¿no? ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto? Esto se lleva a cabo el 11 de agosto, que sería justo el cumpleaños de Gustavo Cerati. Y los horarios varían según el país, ¿no? Porque en Chile va a ser a las 21 horas. Acá tenemos una diferencia horaria de una hora, así que sería a las 22 acá. Y creo que a las 20 es en México. Así que bueno, así son más o menos los horarios. Pero acá sería a las 22 horas. Se va a poder ver por la fanpage de Porcerati. Y por Facebook también, ¿no? Por Cerati. Yo caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas Yo creo que esto va a abrir muchas puertas. Así que por eso le apuntamos y por eso decidimos aceptar la invitación Y más que nada, bueno, porque nos gusta. Lo bien que la pasamos toda la banda haciendo cover de Soda y de Cerati Nos lleva a esos lugares, ¿no? A tratar de seguir con esto, de mostrar lo que hacemos Y de estar también orgullosos de lo que estamos haciendo. Está bueno. Un planeta con desilusión Con desilusión Con desilusión Bueno, les mando un fuerte abrazo Y un saludo muy grande para Marce Rapetti, Dayana Pili y Daniel Ciampigiani Así que espero que esto pase pronto Y podamos encontrarnos en un lugar en vivo Así que un abrazo para todos Soy Walter de Zoom Homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati Un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!